Desde el buque de salvamento marítimo Miguel de Cervantes estamos operativos las 24 horas al día, los 365 días al año ante cualquier tipo de emergencia en la mar y ante el estado de emergencia que nos ha tocado vivir rememos todos juntos para que esto llegue a buen puerto Tú que puedes, quédate en casa Desde salvamento marítimo siempre alerta Tú que puedes, quédate en casa 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 Tú que puedes, quédate en casa